Hola, hola madridistas, ¿qué tal? Pues no se puede ser más cínico, más rastrero y más embustero que el presidente del FC Barcelona. La Porta sigue viviendo en su mundo y sigue vendiendo que ellos no pagaron a Negreira para obtener una ventaja en la competición, que solo era asesoramiento. Yo muchas veces me paro a pensar y digo, ¿hay alguien que crea a estas alturas a un tipo como La Porta? La entrevista que le han hecho a Juan La Porta en el mundo deportivo es para que Florentino ponga una querella a este personaje por manipular la verdad y mentir reiteradamente. Y lo que es más grave, por decir que el Real Madrid adultera la competición con los vídeos del Real Madrid Televisión. Cada vez que se pone delante de un micrófono parece un terrorista de la información. Pero bueno, todavía hay quien cree al presidente del FC Barcelona. Su homólogo en la Liga, el señor Tebas, como La Porta, quieren que el Real Madrid sea sancionado por los vídeos del Real Madrid Televisión, porque según ellos adulteran la competición y buscan sacar réditos en la competición. Y como aquí, en este país, los medios de comunicación miran para otro lado y babean por Tebas para que siga untándoles de dinero, pues nada. Todo sigue igual. Y el que compró al vicepresidente de los árbitros sigue impune. Al que mintió en las palancas para poder fichar con dinero del Monopoly sigue impune. Al que lleva años fuera del fair play financiero sigue impune. Y el señor Tebas le compra a La Porta sus mentiras. Solo tenemos que ver los datos, por ejemplo, de este año, para ver cómo pitan a un equipo y a otro. Los datos de tarjetas a favor y en contra, así como de penaltis, desmontan el comunicado de la comisión delegada de la Liga y las palabras de Joan Laporta en el mundo deportivo. De hecho, los blancos, a pesar de ser el equipo que más falta recibe y el que menos comete, presentan números peores que el Barcelona en estos aspectos. En los 29 partidos de Liga que han jugado los madridistas han visto 53 amarillas, mientras que les han sacado cuatro tarjetas rojas en lo que va de curso. Todo ello en 288 faltas que han cometido. Por su parte, el Barcelona suma 60 amarillas y dos rojas tras haber cometido 312 faltas. Pero la diferencia empieza a ser más evidente en los penaltis de cada uno, tanto a favor como en contra. Ahí es el Barcelona quien se impone en ambos aspectos, tanto en contra como a favor. El Barcelona es el único equipo de la Liga que todavía no le han señalado un penalti en contra. De hecho, desde enero del 2023 hasta ahora, únicamente le han pitado uno en contra ante el Valladolid la pasada campaña con la Liga ya ganada. Esta temporada los culés presentan un balance de cinco a favor y ninguno en contra. En el caso del Real Madrid, los madridistas han tenido en su contra un penalti, mientras que le han pitado a favor cuatro. También es significativa la diferencia entre ambos conjuntos en lo que respecta a las tarjetas que provoca. Los del Bernabéu no han visto este curso como sus rivales se quedaban en inferioridad. En la 29 jornada disputadas, el conjunto blanco no ha sufrido ninguna expulsión a su favor. Por su parte, los culés han jugado hasta en seis ocasiones con algún jugador de más. También los rivales de los azulgranas han recibido más tarjetas. Un total de 84 tarjetas, 78 de ellas amarillas. Pese a haber hecho menos faltas, 378, que las que le han hecho al Real Madrid, 409, cuyos rivales han visto un total de 79 tarjetas amarillas, pero ninguna roja. Los datos son muy claros y se ven, como siempre, están a favor del FC Barcelona. Los hijos de Negreira siguen en activo, pero Laporta sigue mintiendo en sus palabras para lavar una imagen que ya es imposible de limpiar. Su club es corrupto y por eso está siendo investigado. Y él y Tebas le sigue la corriente porque no quiere ver cómo su medio que le liga sigue en descenso. Ya nadie se cree ni a Tebas ni a Laporta, pero la corrupción mediática que tenemos en este país, porque cada vez son más los medios convencionales los que esconden y mienten sobre la verdad. ¿Alguien se cree que ningún medio de comunicación sabía lo de Negreira, lo de Rubiales o lo de Piqué? ¿Alguien se lo cree? Suele que ver el silencio de los mismos para ver que no es así, pero atacan al Real Madrid para intentar encontrar lo podrido que está el fútbol español. La verdad es que seguir hablando de este tema cada vez me cuesta más y cada vez me quita más la ilusión por ver que esto no va a cambiar nunca. Aunque como ya dije una vez, lo único bueno de tener esto es ver que el Real Madrid dirigido por Florentino Pérez sigue estando en el lado bueno de la historia. Bueno, esto ha sido todo. Si os ha gustado el vídeo dadle un like y compartir y por supuesto si queréis más noticias como esta suscribirse que es gratis. Un saludo madridistas y por siempre y para siempre a la Madrid. ¡Gracias!